¡Suscríbete al canal! Tú eres un monarca, ¿vale? Vas a un caballo con una corona Y tienes que defender tu reino, bueno, hacerlo crecer partiendo desde la nada Y a cada lado del mapa hay como portales de enemigos que te van asediando cada noche Y tienes que irte moviendo de un lado a otro, poniendo defensas y tal Es una maravilla de videojuego, tengo una serie en mi canal, Kingdom se llama, ¿vale? Until we die, sigo los mismos pasos, ¿vale? Plantea la misma premisa, más o menos el mismo gameplay Aunque, por supuesto, con sus cosas particulares, sus cosas únicas Para mí es una maravilla, ¿vale? Ni se copia, ni lo imita Ni... no, simplemente coge ese género y lo lleva a su terreno, ¿vale? Más o menos como lo que hace World War Que la gente dice, no, es una copia de... de Dome Keeper No, ¿vale? ¿Por qué digo que tiene un pasado triste? Los desarrolladores de Until We Die son ucranianos, ¿vale? Y... por desgracia les ha pillado dos cosas bastante... bastante graves de por medio Que fue la pandemia, o el final de la pandemia ya Y la guerra entre Rusia y Ucrania Esto fue lo peor de todo La guerra entre Rusia y Ucrania les llevó a abandonar su trabajo Les llevó a abandonar su estudio A... irse, ¿vale? Y dejarlo todo atrás Pusieron un... un... Una nota en Steam Una noticia en la que lo anunciaban hace ya un año de esto Que... la... la guerra les había afectado muchísimo Que habían tenido que parar el desarrollo Que habían perdido parte del código del juego Fue un desastre, ¿vale? Y todo el mundo pues se temió lo peor Decimos, buah, se acabó este juego Y a mí particularmente me puso muy triste Porque es uno de mis juegos, sin exagerar, ¿vale? Mis top 10 Está en mi top 10 No lo pongo en top 1 ni top 3 Pero está en mi top 10 fácilmente Until We Die Me encanta este videojuego Yo os lo voy a enseñar ahora Haremos una ROM, ¿vale? ¿Y por qué digo que tiene un futuro prometedor? Porque el pasado enero Creo que el 2 de enero Más o menos, principios de año Dieron señales de vida Llevaban como 8 o 10 meses sin escribir nada Sin dar señales de vida Sin escribir en Twitter Nada La gente especulaba que habían muerto incluso ¿Vale? En la guerra De hecho yo llegué a pensarlo Esperaba que no Deseaba que no Y bueno, no ha sido así Eh... Anunciaron que estaban retomando Que habían retomado ya el desarrollo del juego Que estaban trabajando en una actualización Que habían retomado todo Que habían recuperado el código Que estaban de vuelta en ello Que se habían mudado de Ucrania Que estaban estableciéndose en un estudio nuevo Y digamos Renaciendo de nuevo De la ceniza Eso me alegró No sabéis cuánto Me hizo muy, muy, muy feliz Porque este juego tiene un futuro Bueno, tiene un futuro tremendo De hecho, antes de desaparecer Antes de abandonar el proyecto Habían anunciado un montón de mejoras Nuevos mapas Nuevos NPCs Enemigos Mejoras Eh... Unidades De todo ¿Vale? Es una maravilla Ahora ¿De qué trata Until We Die? Somos un superviviente Un grupo de supervivientes Eh... Rusos Estamos recluidos O digamos Haciéndonos fuertes O sobreviviendo En los metros de Moscú Si no me equivoco Y... Hay una serie de mutantes Los enemigos son unos mutantes Que nos van asediando Para rompernos la base Lo mismo que Kingdom Tenemos que ir defendiendo Por un lado Y por el otro Y vamos mejorando Conseguimos comida Para nuestra gente Para poder conseguir mejoras Conseguimos piezas De... Pues eso Piezas con lo que construir También hay como pequeñas Misiones secundarias En las que podremos Contratar Eh... Nuevos Unidades Con las que A matar a bichos O mandarles a explorar La superficie O cosas así Y hasta que te cagas ¿Vale? El objetivo es defender El núcleo central Que si nos lo rompen Pues se acabó Pero bueno Llevo ya un rato hablando Vamos a empezar Eh... Creo que no tengo nada Nada hecho, ¿no? Argumento No tenemos nada Notas solo tenemos esto Maldito hierbajo Cuidado hermano Hay un hierbajo en el respiradero Las balas no le hacen nada A ese bicho Si tienes valor para hacerlo Deberías arrancarlo Eh... Intentos 4 Victorias ninguna Eh... Seguidores... Esto supongo que es el tiempo Que jugué Hace dos o tres años ya Vamos a darle Podemos elegir dos personajes Si no me equivoco Eh... Anunciaron más Sí Tenemos a Iván Y tenemos a Ana ¿Vale? Iván tiene un disparo De escopeta ¿Puede ser? Cada quinto disparo El cargador No Este tío creo que utiliza Una ametralladora Y Ana utilizaba la escopeta ¿Puede ser? Mmm... Vamos a jugar con Ana Creo que nunca ha jugado con Ana Atributo Buen apetito Recupera energía Cuando recolecta comida Y tú Dispara potente Cada quinto dispara El cargador de Iván Es explosivo Y causa mucho más daño Esto es buenísimo En verdad Contra enemigos Esto es más de sustain Y sobre todo Eh... De gestión Y este es para combatir Mmm... Voy a jugar con Ana No, vamos a jugar con Iván Venga, vamos a jugar con Iván Si queréis otro vídeo Hacemos una con Ana ¿Vale? Bueno, las runes son largas No sé si me la pasaré entera ¿Vale? Estoy grabando Son las 12 de la mañana Y... No sé si me dará tiempo Hacerla entera Son bastante larguillas Y me pilla de por medio Pues hacer el almuerzo Y grabar otros vídeos Y demás Los exploradores han comprobado Que el respiradero De la estación Electrosavuskaya Está molestado Hemos decidido tomar posición En esa zona Y usar la mina Para entregar los recursos Desde la superficie Tu labor es restablecer El suministro de energía De la estación Y sobrevivir durante 28 días Hasta que llegue El regreso del ejército Buena suerte, comandante El escenario Lo único que hay Han anunciado más ¿Vale? Dificultad 28 días Tutorial activado Raco máximo B Experto Dios 25 días Rango A Si se dañan los protes A los camadas de huevos Los mutantes de exclusión De los huevos Vale Uf, y pesadilla Menos setas Cajas en el mapa Las soluciones mutantes Y protes aumentan un 40% Vas a jugar normal No me voy a calentar Que ganito tenía de jugar a esto Y compartirlo con vosotros Adoro este juego Lo adoro con toda la fuerza De mi corazón Mi tir tutorial Ah, venga Para que lo veas Comandante, llegamos Este tío te trae recursos Todos los días Y tienes que pagarle Para que vuelva el día siguiente ¿Me ayudas? Consígueme chatarra Para que pueda arreglar La dresina Ok Tenemos un sprint Podemos ordenar A nuestra gente ¿Vale? O sea, tú Digamos que Eh, seguidme Y... ¿Cómo les ordenaba yo Que hiciesen? Aquí ¿No puedo recoger estas setas? ¿Cómo era esto? Vuelve Ah, vale Ok Cada vez que haces esto Mandas a uno ¿Vale? Si les mandas a todos Pues todos hacen la labor a la vez Está un poco alto Perdonad ¿Vale? Eh Vale, mucho mejor, ¿no? Ok Herramientas Las cajas de suministro Dan piezas Y luego estaban las setas Que intenté recogerlas Que no me dejaba Que es la comida ¿Vale? Vale, le pagamos La dresina vuelve a moverse Volveré mañana con refuerzos En primer lugar Empecemos por el generador ¿Vale? Vamos a ordenarle Con las tres piezas Que nos quedan Pues construirlo Y aquí empezamos La partida ¿Vale? Como veis Podemos disparar Es una maravilla El juego, tío Se ha iniciado el generador Podemos equipar Nuestro acampamento Tenemos que construir Un muro Para mejorar Nuestras defensas Vamos Vale, pero para eso Esto podemos recolectarlo Aquí ¿Vale? Ok, que recolecten Esto cuesta tres Mira, hay más cosillas aquí Hay que recolectar Hay mucho que recolectar ¿Vale? Voy a ordenar a uno Tú Dale ahí Mientras los demás recogen Vosotros ordenáis aquí ¿Esto qué era? Hay cosas que no recuerdo bien ¿Vale? Jugué hace dos años y medio No me acuerdo Hace un montón de tiempo Hay otra clase Que es el ingeniero Que construye más rápido Luego estaba el sniper Creo que atacaba más rápido Atacaba a los enemigos Con más daño Perdón Estaba el explorador Que lo puedes mandar a la superficie Para que te traiga recursos Y tal Vale Terminando ahí Ay, perdón Puedes enviar miembros De tu brigada A la bandera Para asignarlos a los muros Los ingenieros Y habitantes Asignados a los muros Los repararán Cuando sea necesario Ok Bien Seguro estar Tras el muro Ahora vamos a crear Un taller de palas Las palas son las aliadas De los soldados ¿Vale? Vale Mientras esos hacen eso Tú ¿Puedes recoger aquí? No Parece que mientras tutorial No puedo hacer nada Arriba nos va poniendo Las estructuras que tenemos A la derecha Ya tenemos un muro ¿Vale? Una barricada Esto es una barricada Y los enemigos No pueden pasar aquí Se estampan aquí No recuerdo cuánto contenido No sé cuánto contenido hay La verdad No sé cuán largo Sea la room O cuán largo Sea el juego Porque yo os digo Tuvieron que abandonarlo Creo que a los meses De lanzar el juego Fue bastante triste Pero como veis El juego es bonito El juego tiene animaciones Chulísimas Para que el taller Comience a funcionar Necesitas enviar Un trabajador allí ¿Vale? Enviar a uno Vale Y él se pone Y nos va a generar palas ¿Vale? Él nos va generando palas Creo que hay que pagarlas No, las va generando él ¿Veis que tiene un temporizador? Entonces Vamos a nombrar a uno Palero Manos a la obra Escuchad mis órdenes Planar el entorno Ampliar este lugar Mira Este tío viene todos los días Te trae materiales Y te trae Un nuevo recluta Voluntario Veo que no te vendría mal Otro par de manos Puedo ayudarte Te conseguiré voluntarios Y chatarra cada día ¿No? Consígueme chatarra Para que pueda volver A los túneles Por el siguiente lote Vale Y los de las palas Como veis Recolectan más rápido El tío te trae recursos Y se pone ahí a tocar la guitarra Hasta que tú le das de comer ¿Vale? No tengo para pagarle Vale No tengo para pagarle Reorganizar tu brigada Ah Ordenar quien va adelante ¿No? Mira Ok Vale Recolecta aquí Recolecta aquí Recolecta aquí ¿Vale? Arriba como veis Tenemos un temporizador Del día y la noche De noche Nos atacan los enemigos Y de día Pues tenemos tiempo De trabajar Y demás Lo que no sé muy bien Cómo va el temporizador Ah vale Arriba va avanzándose A la derecha Dale dale Recoleta ¿Cuánta comida hay? Cuatro Muy poca comida todavía ¿Eh? Muy poca todavía Deberíamos levantar esto ¿No? Vale Vale Creo que esto significa Eh Cuidado por los túneles Nadie sabe que hay dentro Vale Bueno Cuidado Cuidado con las avispillas esas No sé si te hacían daño Ni cuando nos van a atacar Ah bueno No sé si visteis Que el tipo Nos trajo también como una botellita De Como un químico Eso es para Mira Aquí hay un cadáver Es para construir mejoras Conseguir mejoras Si no me equivoco Trights Vale Mira que hay otro líquido Vale Ayúdate por favor Me quedo sin estamina Cuando te quedes sin estamina Si no me equivoco Creo que tienes que hacer Esto de aquí ¿Vale? Los barriles en llamas Ayudarán a nuestros amigos A recuperar la energía Además el comandante Recupera Es el aliento tras correr Los personajes Cuando les hacen daño Se van como cubriendo de sangre ¿Vale? Hasta que están todos rojos Y ya los tocan y mueren Pero si están rojos Tenéis lo que es más espesa Más cuando están los muros Eh Les puedes curar En las hogueras Les mandas aquí Y ellos pues Se regeneran ¿Vale? Aquí tocará defender Ya A ver si me da tiempo A entregar la comida ¿Cuánta me pide? Seis Es la bonificación Para mejorar el generador Agitador Esto es por el botecito Que nos dieron ¿No? En los dos viajes siguientes El mercader trae un seguidor más Por cada vivienda De nivel 4 Llegará un nómada a la base Método de ingeniería El mercader traerá Un ingeniero extra La próxima vez Los ingenieros Construyen más rápido Y colocan dos torretas En lugar de una Tras investigar En la lógica correspondiente A ver Ingenieros está bien Lo único que no me acuerdo Si les puedo cambiar de clase Porque igual tengo ya Llegaré a tener Demasiados ingenieros Voy a pinarme dos Dos tipos ¿Vale? Rápido Recoged esto Que nos atacan Le pago al tipo Para que vuelva Al día siguiente Ya tengo para pagarle Y vamos a defender Que creo que nos vienen Por la derecha Porque tiene ese simbolito No me acuerdo Que era ese simbolito Vale Una vez le pagas El tío se va Y vuelve al día siguiente Vale Podemos asignarles aquí Si no me equivoco Estos muros son débiles Ya sé que son débiles ¿Qué acaba de pasar? Días sobrevividos Uno Ah Creo que era simplemente El tutorial Y tenía que pasar esto Puede ser Bonificaciones justas Ajustador Ok Esto es como el lugar De progresión ¿Verdad? Fábrica de munición Mejora el daño De los comandos Necesita ingenieros Para funcionar Sobrevive 18 días En el modo Expert De dificultad superior Para abrir Una sala nueva Vale Las primeras estrellas Fugaces de primavera En los próximos días La gente de Moscú Podrá contemplar Las primeras estrellas Fugaces de esta primavera La lluvia de meteoros Podrá observarse En el cielo nocturno Del 16 al 25 de abril Es en el planetario de Moscú Fábrica de cemento Aumenta la durabilidad Del muro Reduce el daño Por explosiones Necesita ingenieros Para funcionar Ok ¿Todo listo Para volver? Sí Vale Vamos a emitir el tutorial Y empecemos de nuevo ¿Vale? No sé si eso tenía que ocurrir Lo de que me rompiese en eso Es que no les vi venir Ni me aviso el juego Vale Venid aquí Recoge de eso Hágame las cosas rápido Esta vez Pues voy a intentar defender Por la izquierda Ya que no tenía muros Ok Le pago Vale Perfecto Rápido Recolectar todo esto No Uno aquí Dos aquí Hay que hacerlo rápido ¿Vale? Bien 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 Piezas 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 No voy a construir esta Esta de aquí Construiré la otra Aunque no sé si para la otra Igual tengo que construir esta Puede ser Ok Thank you Thank you Uno aquí Y otro con la comida Dale Vale Fantástico Tengo 15 piezas Dale Vale Los mapas No sé 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 Recolecta ahí También Thank you 20 piezas Tengo ya Joder Vale Comidita Perfecto Tengo que encender el generador ¿Verdad? Creo que tengo que encender el generador Por eso no puedo construir nada Como se apartan de las balas Jaja Termináis por favor Rápido Vale Tiene pinta de que no me va a dar tiempo Construir todo Me he olvidado de encender el generador Me he olvidado completamente Vale Dale caña Me he olvidado tío La puta es que creo que no me va a dar tiempo A construir la defensa derecha Ok Agitador O el ingeniero No Voy a llevar agitador Vale Vale Construido aquí Rápido Y por la izquierda ¿Vale? Veo que no te vendría mal Otro par de manos ¿Vale? Pues creo que voy a intentar defender yo Vale El héroe entra en estado de alarma brevemente Cuando hay enemigos cerca O le hieren En ese estado no puede interactuar con objetos Ni asignar tareas Vale Fácil Creo que era solo esto ¿Eh? Eran esos nada más Porque es el primer mapa Es la primera noche Perdón Ok Aquí estamos perfectos Construir las palas Por favor Tengo comida para pagar Así que me extraña Que el juego En el tutorial No te haya avisado ¿No? Que venían los enemigos O si lo dijo Dijo lo de la niebla Creo Creo que mencionó esto Lo de la niebla Ok Creo que te viene Es como kingdom Me parece Viene una oleada Y no vienen más ¿Sabes? Necesito ya ¿Por qué no puedo construir? Ah, sí puedo Necesito construir esto Aquí puedo ser ingenieros ¿Eso despeja la niebla Hacia la izquierda? Creo que sí, ¿no? Vale Tenemos una barricada ya Un poco pocha Tenemos un poco de luz Creo que tengo que pagarle Al tipo Antes del día siguiente Vale, he pagado Perfecto Bueno, este hombre vendrá Vamos a poner aquí ¿Esto qué es? ¿Eso es para reespecializarse? ¿Puede ser? A ver Métete ahí A ver ¿Qué es esto? Estoy a construirlo también Esto podemos mejorarlo En algún momento ¿Eh? Estoy a quitarlo Todos estos obstáculos Vale, quítale esto Tío, necesito No pueden Porque hace falta El de las palas ¿No? Vale, que trabajen ahí A esto le falta energía Puede ser Vale, el de las palas Vamos a pillar comida Y uno conmigo Uno conmigo Ha dicho Aquí ¿Vale? A levantar esto Estas son casas ¿Vale? Estas son casas Y te permite tener Más gente ¿Puede ser? Vale Vale, perfecto Ah, no Mira, el tipo Da igual cuando le ordenes venir Tiene un contador arriba Y tiene que cumplirlo Vale ¿Puedo generar un Un barril de estos De llamas En algún lugar, por favor? Aquí Perfecto, tío Gracias No sé si pasaba algo Si entraba por aquí Fuerca de munición Mejora el daño De los comandos Necesita ingenieros Para funcionar Vale Claro, esta es la estructura Que desbloqueamos ¿No? Entiendo ¿Esto nos hace algo? ¿Nos hacen algo? Creo que no nos hacen nada Disparas Disparas y se apartan Hermano Has dado dos pasos Relájate Hostia, me he hecho daño He hecho daño Vale, pídate esto Rápido Tú Podemos mejorar las torretas Perdón La barricada Podemos poner torretas Podemos crear un tren Que se va moviendo Por las vías que tenemos delante Por donde viene el tipo Que tiene una ametralladora ¿Sabes? Y lo ordenamos venir Izquierda o derecha Vale, que regenerar esta mina Más rápido Ahí viene el otro Le traigo un voluntario Todo tuyo Vale Dos palas Ok Le pagamos Aquí Teníamos uno de estos Ah, no Nos hace falta un ingeniero aquí Eh... Tú Este va generando ingenieros Y el abril Nos da uno Y con este ingeniero Lo que hacemos es Ordenarle aquí Puede ser Ah, vale Cerre Ya lo entendí Ahí dejas tu Tu especialización Desde abajo en el mundo izquierdo Vale, eso es lo que yo buscaba Pero claro Esa alarma No te la dan Creo que esa alarma De mutantes izquierdos No te la dan Si no tienes el muro hecho ¿Sabes? Por eso antes Antes no dijo nada el tipo Ok, el muro hecho Estamos bien Aquí lo yo sería Con el ingeniero Hay que explorar Con estos dos tontos ¿No? Y con vosotros también Venid Hay que levantar Mierda Hostias Tiene más peña, tío Vale, trabajad aquí Yo os protejo, ¿vale? Uno aquí Dos aquí El ingeniero no trabaja, ¿eh? El ingeniero no trabaja El guarro Parece que era el ingeniero Me lo explicaron antes Se me olvidó Y por supuesto Hay mutantes de todos los tipos Los hay más difíciles Más fuertes Más grandes Más rápidos Aquí me hace falta pala, ¿no? Nada, oye El ingeniero no hace nada, tío Vale, mientras aquí Él despeja eso Seguid recolectando cosas ¿Vale? Fábrica de cemento Aumenta la durabilidad del muro Reduce el daño por explosiones Y necesito ingenieros para funcionar Ok Para eso es el ingeniero Grande, chicos Dale, Mijail Eso es, Mijail Día 3 Vale, pídate comida ¿Tú no has terminado todavía, hijo? Comidita A los ingenieros les ponemos Te traigo un voluntario Todo tuyo Vale Dame esa última comida Rápido Hay que convertir a los voluntarios Si no me equivoco Como mínimo Como mínimo En tíos de la pala ¿Vale? Porque son más eficientes Vale Él es la bonificación Para ampliar las banderas En cuatro muros ¿Y esta bonificación por qué? Trampas de destello Se coloca una trampa de destello En cada muro La trampa se activa Cuando la salud del muro Es inferior al 30% Y aturde por inventar a los enemigos Ahora hambre de espino Los enemigos sufren dos puntos de daño Porque a dos segundos Dentro de la barrera Me gusta Dale aquí No, espérate Ven aquí Especialízate Y ahora termina ahí Ok Aquí nos vendría ¿Qué es eso? Ah, esta es la casa ¿No? Ok Por aquí hay algo Esto convendría despejarlo ¿Eh? Levántalo, venga Esto convendría despejarlo Ayudadle ¿El ingeniero trabaja aquí? El ingeniero no hace una puta mierda Bueno, el ingeniero creo que trabaja aquí generando... ¿Puede ser? Ahí está Ok Con el liquidito que tenemos Con el químico Lo ponemos ahí a trabajar en una mejora Si no me equivoco Límite aumentado De seis Vale Tenemos nueve de máximo Ok Necesito palas, ¿eh? Por ahora Que se va trabajando ahí Ta, ta, ta Bueno Tenemos una pala extra Vale Vale, que se nos pone un poquito la estamina, ¿no? Que estamos jodidos de cojones Vale Ven aquí Eh... Vosotros dos A esto Vale Eso sí Si no me equivoco Había que romperlo ¿Y salían enemigos de aquí? No Estos huevos hay que romperlo porque de aquí salen enemigos Estos huevos eclosionaban, si no me equivoco Y te la liaban, ¿no? Ok Creo que rompemos esta amalgama de mierda y podemos avanzar Si destruyes un brote Los demás evolucionarán más rápido y generarán más huevos Los bichos eclosionan de los huevos por la noche Durante la oleada final Todos los brotes se reventarán y generarán gran cantidad de mutantes Los brotes viejos pueden generar bichos grandes Vale, el objetivo del juego es romper esos huevos, ¿vale? Para que la oleada final sea menos fuerte Ok Vale, esto debería irse, ¿no? La contaminación esta O me lo estoy inventando Puede que me lo esté inventando Vale Esto se ha quitado de alguna forma, no recuerdo cómo Con el tiempo, puede ser Vale Parece que viene peña por la derecha Como me venga por los dos lados estoy jodido, ¿eh? Si me viene por los dos lados Muro izquierdo, submuertos Vámonos Ah, mira Pueden solos ellos Hace falta reparaciones aquí Pudieron ir solitos Hay un cadáver ahí ¿Es un cadáver? Por la cara Cadáver de un ingeniero, ¿no? El cadáver de un colega Au ¿Qué hay aquí? Ok Ok Das de caña Das de caña Vale, tiene el colega este Tenemos un montón de comida y recursos y de todo, ¿eh? Estamos bastante bien Me gustaría poner más defensas O defensas Más óptimas A ambos lados Para no preocuparme tanto, ¿sabes? Aún es de noche Debería defenderles de alguna forma Por si acaso No creo que venga nada Lo han despejado ya Vale Hace falta un ingeniero, ¿no? Hace falta cubrir toda esta zona también Vale Se va despejando la niebla ¿Lo veis? Ajá Como brotan los Lo de que broten setas Eso ¿Puede ser de una versión posterior A la A la primera de todas? No recuerdo si las setas brotaban, tío Vale, por favor Que hay un barril de fuego aquí, tío Es que lo de la estamina No veas qué problema, ¿eh? ¿Un barril? Estaría guapo un barril, ¿eh? Oh De puta madre Vale Vamos a dejar a un par de tíos aquí Eh... Quería Quería dejar a dos Ok Tenemos una defensa bastante decente Por la izquierda, ¿no? Aquí podríamos Un ingeniero ¿Este tío que le falta? Ah, vale Arriba a la derecha Está generando Ah, no El genera No sé si utilizaba Los líquidos que tú le das O los genera No me acuerdo, tío De verdad que no me acuerdo Eh... Tú Hazte palero Bien, cojonudo Looteamos Gracias, amigo Vuelve mañana Tenemos siete de nueve Ok Ven a recoger setas Los de las palas A recoger setas Al revés Los de las palas no Los tontitos A recoger setas Alimentarte de setas Que crecen en el subterráneo Del metro, ¿eh? Qué duro eso Vale, y vosotros Hostia, qué rápido Corro por aquí Tecnología aprendida Los excavadores Obtienen recursos Más rápido Ah, esto es lo que ha desarrollado El... Vale Nuestro técnico ha desarrollado esto Nuestro ingeniero Hay un montón de cosas Uh, esto Esto era una misión secundaria ¿Vale? Ahí dentro puede haber recursos Puede haber un boss Puede haber... Creo que puede haber un ascensor Con el que ir a la superficie También Pero nos hace falta La tropa esa que está arriba Que creo que son los exploradores Nada, gente Juegazo De verdad, ¿eh? Juegazo Hacenme caso El día que retomen El desarrollo de este juego Y lo pongan bonito Y lo vuelvan a hacer Y todo ¿Sabes? Y le saquen updates Y demás Va a ser un juegarral esto Que no es así Esa idea, ¿eh? Vale Tenemos buena defensa Por la izquierda, ¿verdad? Podemos quedarnos aquí Haciendo cosas Así que Hay que Curarle O salvarle No sé Creo que Ahora sí que se va a romper Lo de atrás Creo Vale Esto debería romperse, ¿no? Mutantes detectados Del muro izquierdo Yo creo que podemos, ¿no? Uno en este Esto ya está hecho Hostia La vida del muro Está amarilla No me jodas, ¿eh? ¿Está roja? No puede ser Y en el derecho también Estoy fuck it, ¿eh? Pero hemos ganado ¿Hemos ganado por aquí o no? Vale Hostia En la derecha Teníamos trabajadores En la derecha Ocho de diez No me retoran Los trabajadores Muro izquierdo Otra vez Ah, no Han defendido Parece Vale Los trabajadores Vuelven solos Al muro Anda Eso no lo sabía Vuelven solos Al muro Eso es maravilloso Hostia Me reviendan, ¿eh? Me muero Duritos Joder Qué duros Eh, pero Repara Vamos a ver Chicos Hostia Esto ha sido muy duro, ¿eh? Esto que termina Lo de tirar Esto ha sido duro Hay un pibe Ahí detrás Hay un pibe Aquí Y estoy en la mierda Las babosas Si no me equivoco Te dejan comida ¿No? Logro es bloqueado Vermifobia Aquí creo que Podría sacar comida De ahí ¿Y esto? Esto creo que lo abres Con un ingeniero Creo A ver Probemos Vale Tumba esto No sé que hay No tengo ni idea Esto supongo Que es una muralla ¿No? Esto es una muralla De puta madre ¿Quién coño es este tío? Se amplia la producción Puedes añadir otro ingeniero Para aumentar la eficiencia De la fábrica Ha puesto en marcha De nuevo La La no sé qué Cemento Eso lo que hacía Era mejorar Los muros ¿No? Vale Aquí tengo que curarme Vale Ya terminaré Coge una pala Bobo Ok Está ahí Está trabajando Nos dará una mejora extra Con las mejoras Podemos desarrollar Pues digamos Nueva tecnología ¿No? Poder construir Torres mejores Murallas mejores Etcétera 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 Tenerla investigada Ahora puedes construir Muros Ahí está Antes de aquí Vale Pues construyamos aquí Nos hace falta Nos hace falta un ingeniero O algo A ver Deja una pala Y este ingeniero El ingeniero ¿El ingeniero puede construir? Creo que no ¿Verdad? Así que puede Nice Vale Ya está ¿Y cómo construir Muros mejores? Así Vale Construimos esto Por ahora A verlo Reforcemos este lado ¿Vale? Por ahora Este lo han tirado Abajo Este lado Lo echaron Abajo Por supuesto Cada día Es más difícil Que el anterior Es una barricada Un montón horrible Pero bueno Vamos a llevar A este ingeniero Al Muro derecho Venga mira Y en el izquierdo Joder Voy a curar un poquito Lo rompen Rompen al derecho Y rompen al izquierdo What? Pero porque va ¿Qué está pasando? Ah defendido Ya está Esta puerta No podíamos abrirla Con un ingeniero Esta puerta No se podía abrir De alguna manera Nos falta alguien Para repararlo Ah que no tengo Para repararlo Izquierdo Ah cagada Tío No he dejado Nadie reparando Ahí Pues acabo De perder Muchos recursos No he dejado Nadie reparando ¿Qué cojones ¿Qué cojones? ¿Y ese pibe? ¿Pero qué? ¿Qué es esta dificultad Tío? ¿Qué coño es esta dificultad Loco? Apenas esta Es la noche 5 Me vienen bombarderos No tengo muro A la izquierda ya Pues creo que no puedo No puedo resolver esto ya Necesito recursos Vale Cúrate un poco Es que la defensa Es difícil Defender es bastante complicado Vale Esto hace que los muros Sean más fuertes ¿No? Aquí tampoco tengo Tíos defendiendo Buah Hay un huevo ya aquí Hay un pibe ahí Oculto A ver ¿Qué más hay? Vamos a perder Vale Más huevos Hay un montón De huevos estos Ah No hay más camino Esto es como el final De la vía ¿No? Habría que romper Esos huevos Entonces Claro Al haber hecho Que el huevo El Joder Al haber roto El primer huevo Creo que la hemos liado ¿No? Hemos dificultado Los otros Puede ser ¿No? Aquí no se podía entrar De alguna forma Aquí Creo que es con una tecnología Puede ser Eh Hermano Ha construido un muro Ya está Estamos en la shit No puedo defender Por la izquierda ¿No? ¿Dónde vais? Claro Estos pobrecillos No tienen muro A la izquierda Yo no tengo recursos ¿Cómo hago? Tío No he recordado El juego tan difícil En serio No, no Hazte ingeniero tú No hay nadie aquí Ah, sí Ah, mira Lo pueden reconstruir De puta madre Voy a reconstruir los dos Lo pueden reconstruir De puta madre Loco Entonces En la derecha Tengo peña ¿No? Tengo cuatro personas Creo Eso creo que significa Ese cuatro Creo que significa Que tengo cuatro ahí Dos murallas Por si acaso Una a cada lado Si me rompen aquella Vendrán a esta Vale Ahí viene el de los Reclutas Una tecnología nueva Puedes construir un almacén El mercader dejará más chatarra Y tardarás más ¿Cómo? Tardarás la mitad del tiempo En conseguir chatarra Junto al depósito Me pide cinco ahora ¿Eh? Los nomás no quieren irse Dicen que en tu base No hay sitio Para sus traseros Hostia No puedo encender esto No puedo asignarles Me falta una mejora Muro izquierdo Muro izquierdo Muro izquierdo A trabajar todo el mundo, coño Ya está reparando Bien O sea, no veo nada Ah, claro, me han roto una casa El problema es que me han roto una casa Todos ahí, venga Los supervivientes pueden ocultarse en salas Vale, esto retiraba la niebla, ¿no? Vamos a volver a levantar esto Pero lo que no consigo es chatarra, tío Vale, ahí es chatarra Y un huevo de estos Bueno ¿Por qué no ponen alambre de espinos aquí? Hay una gran oleada mutante que viene por la izquierda Prepárate Creo que esta gran oleada que viene por la izquierda Vendrá por la noche, obviamente Luego te da un día gratis, creo ¿Sabes? Creo que luego te da un día gratis Venga, pillad cosas Aquí los hijos irían a traer a los de la derecha Y traerlos a la izquierda Pero eso es un follón Necesito recursos también ¡Coño, qué susto me ha dado! Me he cagado Vale, qué rápido se agota el personaje No tengo espacio para más gente, tío Tampoco puedo desarrollar tecnología Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora que llegó el otro Con este Aquí creo que va a haber un químico Sí Vale, ¿habéis terminado aquí? Casi, ¿no? Tengo tres Con tres puedo mejorar esto Vale, eh Me voy a dejar ahí, peña, tío Un momento Vale, ahí Dejo a los ingenieros aquí Esto sí que hay que reconstruirlo, eh Me da rabia gastar ahí Pero, oye, no puedo hacer nada Los nomás no quieren irse, vale Necesito un ingeniero, eh Vale, recupero un poquito Le ponemos a trabajar en alguna mejora Puede que nos permita construir Cosas mejores, eh Ahí se pone a trabajar Perfecto Tarda un montón, eh En terminar eso Pero, oye De nueve nos sube a doce, supongo, ¿no? Ah, no, nos sube a diez Solo sube uno A ver cómo hacemos La idea habría sido pillar un Mira, las ratas Las ratas huyendo de los mutantes Teníamos que haber tenido aquí Uno de las palas No tenemos alambre de espinos Esto va a ser una fumada Aquí nos van a reventar, eh Lo suyo es avanzarte un poco Disparando Ir quiteando, ¿sabes? Uf Mierda Sabes que estaría bien Que se alejase un poco la cámara Para poder ver más Boris Los excavadores aumentan su experiencia Cada cinco días Golpean más fuerte Y pueden esquivar los ataques No me acordaba de eso Guau, es que Los que explotan Son unos hijos de puta, eh Vale Prefiero comerme yo Las explosiones Que los muros Igual ya acabó, eh ¿Estamos a salvo? No Igual llegan durante toda la noche, ¿no? Au El bombardero es un cabrón Ahí está Prefiero comérmelo yo La bonificación por sobrevivir Refugiado Según un nómada del campamento Un nómada Ah, uno normal, ¿no? Aparece una caja de... Uf Vale, perfecto, tío A ver, la caja esa El alijo esa Ahí está Pero no tengo con quién Abrirla Ábrela tú, vago Mierda, no tengo nada Segundo Creo que ahora tenemos Un día de gracia, ¿no? Como en el kingdom Después de la luna de sangre Vale, vosotros Vagos, maleantes Recupera esta mina Hemos defendido bien, eh Ese es el trugo Quitear Vale, transformaos Uno que recoja esto Y el otro que recoja esto Es como hacen así Día ocho, eh Wow Me ha dado un montón de cosas Qué de puta madre Eh, ok Plan Mejorar el muro exterior, ¿no? Aunque sea un nivelito Vosotros Mejoradme un nivel de estudio Y los de las palas Pues podemos seguir explorando por aquí Uno que me recoja aquí esto Esto no lo voy a levantar Aunque debería, eh Para poder construir esa casa Otro que me pille aquí Y el otro que me pille aquí ¿Vale? Ahí, miradís Vale, recogen todo más rápido, eh Son unos cracks Iván es estrellita ya, eh Creo que pueden llegar incluso a estrellas de oro ¿Vale? Vale, suministros Creo que les puedes llevar a estrellas de oro Son mucho más fuertes y todo Mola un montón eso, eh Lo de mejorarles de nivel Eso me parece la hostia Creo que por aquí había un huevo, ¿no? Aquí hay recursos Vale, uf 21 recursos Qué bien, tío Tío Trabaja, ¿no? Trabaja ¿Qué cojones es eso? ¡Ah! ¡Hostias! Se ha muerto Iván O sea, lo han one-shot Qué hijos de puta No me acordaba de eso, eh Lo han one-shoteado, tío El otro ha sobrevivido de putísimo milagro, eh Eso no me acordaba yo De eso no Eso tienes que hacerlo con un escudo Creo que había una unidad que era un escudo O te lo ponías tú, no me acuerdo Y defendías a tus compañeros Vaya, fumadón, eh Hemos perdido al que tenía la mejora, macho Esos son granjas de gusanos De ahí puedes sacar comida cada día, creo Qué duro, eh Hostia, qué duro, tío ¿Esto podemos mejorarlo? No, no Aquí tenemos a Gled Que está también de level up Vale, tú cuando estás curado Te irás a defender solo, ¿no? No tengo que ordenarte nada Los ingenieros ahora pueden forzar Vale, esto es lo que os decía yo Las puertas Tú te has curado del todo ya, ¿no? ¿Cuánto me pide esto ahora? Coño, hay que mejorar esto A ver Dios, lo acabo de gastar ahí, eh Oye, ¿será posible que no me iban a atacar esta noche? Por lo que os dije Tiene pinta, eh De que no me iban a atacar Esto podemos mejorarlo Perfecto Coge una pala ¿Esta muralla está mejorada? ¿No tengo gente aquí? No tengo a nadie aquí Vale Hay respiradores detrás de esa puerta Los hostigadores pueden usarla Para subir a la superficie A buscar Esto era lo que os decía Vale, hay una planta de... Mierda Se ha quitado el tutorial Vale Esta planta Si no me equivoco Creo que se hace quiteando ¿Vale? Cuando ataquen Ahora Cuando vaya a golpear Ahora ¿Entendéis? Y así también se hacen A los bombarderos Así también te haces Al bombardero Ese que nos mató Iván Venid Venid Se han quedado pegando Tío Se han quedado pegando Tío Eso no me lo esperaba Yo es que no le hago nada Por eso no Se han quedado pegando Tío Y les ordené venir Pues nada Hemos perdido ya Un montón de gente Tío Bueno Hemos recuperado aquí a uno Se ha mejorado el generador La electricidad nos durará Bastante tiempo Pero no es suficiente Para ampliar el asentamiento Tenemos que encontrar Una fuente de combustible Vale Me traigo un voluntario Vale Esto no sé qué es Ah vale Esto es para reparar El ascensor Este es el ascensor No creo Ah no es este Creo Podemos construir algo Supongo Aquí podemos tirar cosas También Más recursos Vale Fuente de combustible Esta no Ingeniero No hace falta aquí Ninguno puede Vale Aquí nos hace falta Ingenieros No Se me han muerto ya Tres de las palas Y tengo diez personas De nuevo Bueno Pues ha pasado Lo que os dije Una gran oleada Y no nos han atacado En la noche siguiente Como era Lógico Sabes Un respiro Hostia pues No tengo a nadie Defendiendo de este lado Tío A ver si me da tiempo A recoger al otro Convertirlo en palero Y defender ahí con dos Creo que el mayor problema Del juego Es el desplazamiento Porque las distancias Cada vez son más grandes Y el personaje Es muy lento Mira ahí podemos Construir a los De las ametralladoras Los ingenieros Y habitantes Pueden proteger A sus compañeros Con escudos Esto era Proceso de los escudos Pulsale dos Esto era Vale Eso era Con ese escudo Te proteges De los bombarderos Vale Alimento Muro izquierdo ¿Me lo van a romper ya? No No, no Salí de ahí Muro derecho Muro izquierdo Destruido Pero como que Muro izquierdo Destruido Me falta gente Entonces Defendiendo No consigo aguantar Bonificación Método científico 0-1 El frasco azul El coste de las tecnologías Siguientes Los muros se refuerzan Son 5% Porque la tecnología aprendida Wow Las herramientas Escudos, granadas E incendios En minas Se producen Más rápido Cuando la pasión Está llena Suelta Se tarra Vale Esto está listo ya ¿Me rompen el muro derecho? No tengo como repararlo Tampoco No El ingeniero Lo dejo aquí Esa caseta Podemos mejorarla Ingeniero Necesito uno Rápido Joder Ya me han roto El muro izquierdo Es que estos Escudos Podemos generar escudos Esto es para ser Esto podemos hacerlo ¿Vale? Creo que con esto No podemos craftear Craftear Podemos hacer Tios con ametralladoras Para que ataquen a distancia Los enemigos que están viniendo ¿Sabes? Tenemos abajo los escudos Como mola, tío Pero ya os digo El juego Como veis Es difícil Avanza muy rápido Y tienes que Estar Al ritmo ¿Sabes? Del juego Si no Pero insisto Creo que el mayor problema Del juego Es simplemente El desplazamiento Cuesta muchísimo Estar a todo, tío Estar a la izquierda A la derecha Todo cae muy rápido Te destruyen los muros Muy rápido En cuanto tienes Ya tíos con ametralladoras Que defiendan bien Te sientes más tranquilo Pero hasta que solo tienes Melee O sea, mientras solo tienes Tíos a melee con palas Buah, lo pasan fatal Como yo ahora Aquí podemos Reespecializar Algunos voluntarios Pero claro Solo tengo 10 Máximo Tengo que levantar Más tiendas de campaña Y mejorar las actuales Estoy aquí para poder Llevarme a este tío A la derecha Vale No te termina Vale, veis Ahí podemos poner A un pavo Que vaya generando Ametralladoras Voy a reparar eso Y tendría que ir Con ese ingeniero dentro Porque había más recursos Esto hay que arreglarlo también O sea, hay que levantarlo Joder, es que es demasiado, tío No puedo con todo, eh Coge una pala, rápido Ven para acá Hay que ponerle aquí a... Bueno, con pala no Qué agobio No era pala lo que necesitaba No quieren irse Necesito un... Es un ingeniero Combustible y eso A ver esto Lo del combustible Write my name in the sand Talk to myself for hour ¿Por qué a la izquierda pone dos Y a la derecha cuatro? Ah, es el número de barricadas Que tengo levantadas, ¿no? ¿No puedo levantar Estas barricadas también? Tengo muy pocas defensas, tío Es que no tengo nada de defensas, eh Tengo cero defensas, tío O sea, muy pocas Aquí generamos escudos Ahí generamos ametralladoras Pero necesito voluntarios Creo que voy muy lento, eh Bobo 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 Ha terminado ya Dime que ha aumentado Y podemos aumentar la autovia más, ¿no? Vale, este combustible para qué será No, no puedo sacarle de ahí Puro derecho Es que no llego, ¿veis? Me cuesta muchísimo llegar ¿Dónde? En el izquierdo, ¿no? Hostia, casi rompen el muro Lo han dejado ya reventado No llego, tío No llego Y me rompen el derecho otra vez Vale, han reparado ambos Está bien Bonificación por mejorar el almacén Vale El almacén recibe una unidad de chatarra Por cada dos escudos Minas o granadas e incendios que se produzcan Los muros exteriores se refuerzan Con una barricada de neumáticos Antes de anochecer La resistencia de la barricada Equivale al 50% de la resistencia del muro Las barricadas reducen el daño por explosión Uff Dámelo Dame eso ya, tío Y esto me ha aumentado el límite de gente Que puedo tener ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¿Hay un bicho arriba? Ah, no Vale, el ingeniero ¿Tenía por aquí alguna caseta? Sí Expándela Necesito gente Necesito gente nueva Cuanto antes Coge una pala por ahora Venga Termina ahí Día 11 Vale ¿Puedo poner a este tío a generar rifles? Joder Tengo que reespecializarle Vale Vale, deja eso Vale, ponte a esto Tenemos dos rifles O sea, todo es perfecto, tío Ven aquí Ven aquí Vale Únete aquí Y aquí necesito Voy a dejar a uno Vamos a reespecializar a este tío Con un... Su fusil Va a ser mejor Y del otro lado ¿Sabes? Uno a cada lado Vale, deja eso Podría haber ido ya directamente al esquivar A verle Míralo Jeje Vale, entonces Esos son los exploradores, creo Esos tíos Creo que esos son los que podemos mandar arriba Vale Quédate aquí Me llevo a este tío Suelta eso Espero que mantenga el arma, eh O sea, que el nivel, perdón O habrá perdido la experiencia con la pala Ha perdido el nivel Teníamos que haber recogido a un tío O sea, recogido Haber especializado a un tío novato Es posible, eh Es posible que tendríamos que haber especializado a un novato, tío Vale Vamos aquí Rápido Tenergia prendida Torreta automática Un arma imponente contra los bichos La torreta automática está activa Mientras hay ingeniero Esto era con los de las palas, mierda Uh Hay tres Qué bueno, ¿no? Vale, ¿qué haces? ¿Quieres venir aquí? Ayúdale, rápido Hay que venir con un par de paleros Vale Hemos aprendido una lección Reespecializar a un trabajador Hay que hacerlo con voluntarios Con los que acaban de llegar Porque si no pierden la experiencia, parece, eh Se convierten en trabajadores O sea, vuelven a cero Parece Igual si le pongo la pala Recuperar el nivel Pero me da a mí que no, eh A ver si les da tiempo a terminar esto No sé si les va a dar tiempo, eh Antes de que llegue la oleada No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta ni de coña Vámonos La torreta Let's go Doble torreta Una torreta forcada ingeniero Vale, pues igual ya no nos hacen falta Los de las palas ¿Y puedo trabajar con ellos aquí? Puede que ya no nos haga falta, ¿no? Bien Oh, qué cómodo Las torretas, tío Eso nos va a dar Mucha tranquilidad Muchísima tranquilidad Vale, un segundo Tengo un correo Aprovecho Venga, espabilad un poquito Stanislav Gleb Bueno, mientras termináis Me busco a los ingenieros otra vez Me busco a uno Para que termine esto Ahí, 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 ahí Que termine la peña Eso es Doce de trece Bien, bien, bien Me traen voluntarios ahora Uno aquí Y otro aquí Porque son Vale Vale, cojonudo, gente Esto es un almacén, ¿no? Ahora podemos enviar expediciones a la superficie De puta madre Se necesitan tres hostigadores voluntarios Y algunos suministros por una expedición Ok, hostigadores son los de las ametralladoras Se ha expandido el mundo Claro, hay que Hay que limpiar por la derecha Pero protegerles con escudos ¿Sabes? Vale, hay que ponerle a trabajar ahí, ¿no? A generar escudos Uf, duro eso Aquí me faltan tres de estos Vale, pero qué tranquilidad El tener ametralladoras en las barricadas, ¿eh? Vale, a ver cómo hago lo de los escudos Es que no sé muy bien cómo va el tema de los escudos Tengo que generarlos, eso lo sé Venga, chico Madre mía, cuatro años Pabila Para recoger todo esto Que tengo que Tengo que romper huevos, tío Madre mía, chaval Pabila Vale, venga Ponte a generar escudos Que hay que ir a destruir un par de huevos Vale, podemos expandir Esta caseta un poco más Vale Vale, eso voy a que reventarlo El puente que se quedó por la derecha Eso va a traer más problemas que otra cosa Qué rápido lo han roto Brutal Ese que se ha terminado Perfecto Muro derecho Bueno, en el derecho tengo bastantes cosas Ametralladoras y... ¡Ah! Me he quedado sin estamina para correr ¡Ay, tío! Vale Qué guapa esta caseta, ¿no? 16 voluntarios puedo tener ya Vale Nos vamos a hinchar a voluntarios ¿Está como temblando? ¿Está temblando? ¿El mapa? ¿Qué está pasando aquí? Joder Aún así con... Con hostigadores Doble torreta Ah, esto era... Esto era un... Una... Un bombardero Era un bombardero Vale, vamos a intentar... Tienen más mutantes, tío En serio Joder Qué tocho, tío Entraré con voluntario Vale Mira, el hostigador puede... Hacer esto ¿Saldrán bichos de ahí dentro? Espero que no, macho Espero que no, por favor Bueno, el hostigador tarda en... Como salgan bichos de ahí Y me los maten Ya basta Que me han matado muchos En muchos... Compañeros Tío 13 Reventadlo, por favor O sea, hay que expandirse sí o sí ¿No? Ahí está el bombardero Me cago en Dios Pero... Tío ¿Qué es ese rango? Vale, otro hostigador muerto Es que ese rango muy XB, eh Por nada Ya me quedé sin hostigadores ¡Qué coraje! No, no, aquí no Quiero curarlos Vale ¿Qué coño es ese tío? Ah, mira, cambio... Uh, por comida me da... Cojonudo Como un mercado negro o algo así, ¿no? ¡Qué chulo! Es como un mercado negro A cambio de comida me da... Materiales de mejora Vale, que mejoran Mejoran un montón de cosas, eh Vale, los bombarderos son un problema grandísimo Supongo que tiene que ser con el escudo sí o sí, ¿no? Hemos generado un escudo ya Podemos volver a intentar tirar eso con el escudo Mi pregunta es ¿Hay que matar al bombardero o hay que matar al huevo? ¿Y cuánto tanquea el escudo? ¿Y el escudo solo puede llevarlo a un ingeniero? Tengo muchas preguntas Vale, la comida ya me empieza a ser un problema, eh ¿Ya? ¿Estáis listos? ¿Estáis todos ready? Supongo que hay que defender esto, ¿no? Mientras tanto Vale, ¿ahora qué? ¿Cuál es la prioridad ahora, gente? Se generan súper lenta las ametralladoras Este tío está generando escudos Voy a dejarlo ahí Necesito voluntarios, eh Yo creo Tengo muy pocos Aquí tengo... Aquí solo tengo tres Solo tengo tres tíos aquí Ay, perdón Perdón, he saltado Vale, cojonudo, eh Los neumáticos y las torretas Cumplen su función Muy, pero que muy bien Entonces, contigo puedo utilizar un escudo Vale Ah, creí que lo desechaba Vale Todos detrás de... Ok No, coño Estaba probando botones Que tanquea el puto bombardero Menos mal que el bombardero está dentro del área de ataque Si no, sería bastante injusto Lo meto por aquí Más peña, tío Más peña todavía Vale Os necesito Cuidado la comida Esto hay que expandirse, eh Por aquí Hay que hacerlo ¿Lo que te haga este tío en recolectar? La madre de Dios Vale, voluntario nuevo Que lo ha convierto en hostigador Día cator... Esto creo que es una oleada tocha, eh Esta que viene ahora No, necesito... Necesito uno de palas Creo que el mejor trite A ver Puede que el mejor trite fuese El que me vengan dos voluntarios En lugar de uno Ese creo que es Importantísimo Había un trite que era así, ¿no? Te venían dos voluntarios En lugar de uno Porque de uno en uno Lo veo complicado, eh De uno en uno Me veo complicado de cojones Vale, ven conmigo Mira todo eso Me sube de nivel el pavo, creo Ok 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 Vale, rompe eso No creo que te pase nada Ok Esto hay que mejorarlo Este tío que hacía Ah, vale Se amplió la producción Puedes añadir otro ingeniero Para aumentar la eficiencia De la fábrica Ok Y esto mejoraba ¿Qué mejoraba esto? No, eso no Mierda He gastado en esto Qué putada, tío Cagada Bueno, qué remedio, tío A construirlo, supongo Bueno, qué remedio ya Podemos intentar conseguir La granja esta, eh La granja de comida Esta Buah, pero esto no puedo defenderlo yo, eh No tiene neumáticos No tiene nada Esto es una porquería Y si me viene la mega oleada Esto es una locura, eh De hecho, creo que es mega oleada Ahora, ¿no? Los escudos protegen perfectamente Contra ataques a distancia Muy izquierdo Venganme aquí ayudando, eh Buah, destruido Hay un respiradero Hay un respiradero así a la derecha Vale Creo que una cosa que no me mola mucho Es que las oleadas sean Por tiempos En lugar de venir la oleada entera ¿Sabes? Porque cuando me viene una oleada Digo, bueno, ya se acabó Pero al rato viene más ¿Ves? Me gustaría que vinieran todos de una Tío, eso estaría guapo Que viniesen todos ya de una Descendemos los barriles Creo que podías con los barriles Con estos barriles Había un trade más adelante Que prendías fuego a los enemigos Me parece O sea, los enemigos que atravesaban Un barril se prendían en fuego Muro derecho ahora Ven aquí Ponte aquí Ahora los muros son más fuertes Sale el bufo arriba, eh Aquí se puede instalar una cocina de campo Traerá más seguidores Vale, pero tengo un problema Es que me vienen muy pocos voluntarios Me vienen de uno en uno Con eso no hago nada Tenergía investigada Ahora puedes construir muros Muros aún mejores Muros aún mejores Eso sí Tengo uno De recursos Tengo uno De recursos Tío ¿Qué hago yo con uno De recursos? Vale, pero pronto Te dejo ahí ¿Vale? A ver Me llevo los de las paredes Espérate Voy a llamar al ingeniero también Bueno Me los voy a llevar a todos Vale Hay un bombardero ahí Matadlo, por Dios Hay que huir Me acaba de matar Tres escudos El bombardero Hombre, es posible que lo haya jugado mal Eso, eh Es muy posible que lo haya jugado mal Me faltan Tíos de las palas O sea He ido con dos paleros nada más Creo que utilicé muchos escudos Porque me ha quitado dos escudos de golpe Creo Ha sido un poco desastroso, eh Si le doy comida a este tío ¿Cuánto me daba? Dos, ¿no? Hostia, me ha dado un montón O seis Un buen trato Vuelve mañana Vale Ahí tenemos dos rifles más Necesito salir a buscar recursos, eh Vale A ver si puedo pillar recursos En algún lado, macho ¿Qué es esta bola? Yo dije, capaz que explota, eh Otro bombardero Ah, el bombardero es una putada, tío Me parece una putada a los bombarderos ¿Cuántos días había que sobrevivir? 28 días, ¿no? Hostia, es duro esto ¿Cómo construir este muro? O esperar y a... ¡Aaah! Joder, qué rápido han venido Esta defensa es buena, ¿no? A los de las palas Bueno, voy a dejarles aquí Vale, voy a hacer una cosa Este muro izquierdo Ya se defiende Que flipas, eh Intentemos hacer progresos Voy a llevarme a estos dos Los voy a juntar con los paleros Que tengo allá Este lado lo voy a dejar defendido De esta manera Con hostigadores Y con lo otro ¿Cuántos escudos hay? Uno solo Duro Pero bueno Voy a intentar Limpiar por la izquierda un poco, eh Dale Lado izquierdo Espero que no caiga, eh Reparadlo, por favor Vale Ok, vámonos Está amarillo todavía Estoy acojonado Vale, bien Reparadito, bien Esto habría que encenderlo, eh Esto habría que encenderlo 100% Vale Vente ¿Qué coño podemos hacer? ¿Qué es esto? Ah Eso era Ah, eso era la cocina de campo Ahí venía Peña Vale Eh, vente tú Vale Intentemos una vez más Cargarnos a este Tenemos a cuatro, tíos ¿Vale? Si rompo Al bombardero Somos cinco paleros No me jodas, eh Vale Deja que caiga Ahí está A este, a este, a este ¡Chicos! ¡Aquí! No, vámonos Se han hecho la picha un lío, eh Se han hecho la picha un lío, tío Ah, Dios mío Necesito más escudos No hago nada con estos, eh Vale, vosotros curaos un poco, tío Es que se han hecho la puta picha un lío estos pavos ¡Qué coraje! Voy a reespecializar a dos No, voy a especializar a uno solo A ti te voy a convertir en... Ingeniero Vale, para poner una metralladora más aquí Vale, voy a dejar a todo el mundo aquí ¿Qué está construyendo este? ¿Le he dado a construir una torre? Coño Y puedo hacerla aún más grande Vale, un voluntario nuevo Que va a ser un palero, ¿no? Supongo Necesito recursos y comida No, tú vas a ser... Uno de estos Vente Aquí tenemos dos ingenieros y dos de estos Pero me sentiría más tranquilo con tres y tres, eh Venga, haced hueco Y voy a darme a Clep Bueno, voy a darme dos Duro el juego, eh Necesitamos lo de la cocina, eh Eso es importantísimo Necesito lo de la cocina, tío Es importantísimo Uno derecho Espero que aguanten, eh Uno izquierdo Joder No hay paz para los malvados, eh Me lo van a tirar ¿El de la derecha? Dime que no, por favor Me lo van a tirar No te puedo creer, tío Y me tiran el de la derecha también Hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo defenderlo? Si somos... Si hay un montón de torretas de la derecha, tío Y me lo tiran también ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué bicho está rompiendo todo? ¿Un solo bombardero ha hecho esto? ¿No puede ser que un solo bombardero nos ha roto todo? No me lo creo Buah, qué duro Es que no puedo moverme de un lado a otro Me cuesta horrores moverme de un lado a otro Pero sí, creo que el mejor problema ha sido no tener la cocina cuanto antes Y no tener tampoco al... El doble trite, ¿sabes? El trite de doble voluntario Gran oleada A ver, tengo un escudo ¿Lo intentamos o qué? Puede que sea el último día, eh Aquí tenemos comida, vale Puede que sea el último día Me cago en la puta, tío Pensé que vendrían por la noche, no ahora Me han pillado con la guardia bajísima, eh Vale, pues por la derecha puede que nos vayamos a la puta No, no te pongas a construir ahora Le he ordenado construir en lugar de defender Rápido, construidlo, 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 rápido Rápido, por Dios También creo que me he demorado mucho tiempo en romper los huevos Y han crecido mucho Esa es la última torreta, ¿no? Sí Esta es la torreta del último nivel ya Esto es la cocina Y nos hace falta aquí un voluntario ¿Ha llegado el voluntario? Pregunto ¿Vino el tipo con el voluntario? Ah, pero el voluntario no está aquí Ah, porque no tengo espacio Y encima me han roto una caseta Creo que debería defender por la derecha Porque por la izquierda tengo muchísima tropa En cambio por la derecha tengo muy pocos ¿Verdad? Tampoco tengo comida para mandar ese pago de vuelta Aquí tengo cuatro torretas y un nómada Es lo único que tengo aquí Y una barricada de nivel uno Ese es el fin del hombre araña Pero ¿por qué acercas la cámara? Déjala, déjala así Me gustaría que la cámara se quedase así O sea, tengo más campo de visión Si me la acercas no veo lo que viene Y no puedo quitar bien Escudos O sea, la mayor amenaza del juego son los bombarderos Tanto defendiendo como atacando ¿Vienen por la izquierda? Pero también vienen por la derecha Una barricada de nivel uno Disparad, por Dios Ah, es que creo que las torretas se... Se sobrecalientan Las torretas de los ingenieros se sobrecalientan, tío Mierda Creo que perdemos ya, eh Ah, tenemos otra barricada aquí Vale Que no la rompan, que no la rompan, eh Me cago en la puta Buah, me ha matado peña, eh ¿Me rompen por la izquierda? ¿Y mis ingenieros? Creo que hasta aquí hemos llegado, eh Míralo, míralo Está como en pánico ¡Me han matado a otro! ¡Hostias! ¡Mierda, tío! Bueno, ya está bien, ¿no? Bonificaciones usadas, tal La lluvia de líridas Los científicos han señalado que las líridas son grandes y de color lila Lo que es un tanto inusual Texto truncado Estuvia 18 días en el modo experto de dificultad para abrir una nueva sala Claro, hay que hacerlo de modo experto, ¿no? Uf, pero eso va a ser muy complicado, tío Fuebrica de munición Mejorar el daño de los comandos ¿Qué son comandos? O sea, cualquier unidad que haga daño, ¿no? Y esto mejora a los muros Gente ¿Qué os parece el juego? Es juegardo, ¿vale? Es juegazo Que flipas Espero que a vosotros os haya gustado Dejad un pedazo de like Y recemos porque salga pronto Porque vuelvan Eh... Sano y salvo los desarrolladores Que trabajen en ello Que lo saquen cuanto antes Un 1.0 Porque me hará Extremamente feliz Chao ¡Suscríbete!